Las condiciones comenzamos entonces hoy lunes con lluvia, una jornada con lluvia durante la mañana. Probablemente hacia la tarde ya va a empezar a disminuir la nubosidad y la probabilidad de lluvia ya se va a ir alejando. Ya tendríamos que tener condiciones con nubosidad algo variable, ya también comenzaríamos por ahí a... Se vería ya algo de cielo hacia la noche prácticamente con muy poquita nubosidad. Estas condiciones estarían acompañadas también con viento del sector oeste, sudoeste. Un descenso de temperatura por ahí con respecto al fin de semana, que tuvimos unas máximas agradables, tanto el domingo como el sábado. Para hoy también estaría muy cercana, en 10, 12 grados de máxima. A partir de mañana bajaría un poco. Tendríamos una jornada con bastante nubosidad para el día de mañana. Una componente leve, pero poca intensidad de viento es lo que se espera para el resto de la semana. Es decir, el día más ventoso por ahí sería hoy y el resto de la semana con poca intensidad de viento. Mañana entonces tendríamos viento del sector costero, así que a la mañana por ahí podemos amanecer con alguna neblirita mejorando a la tarde. Una máxima de solo 7 grados. Es decir, acompañado con estos días que vienen con poca intensidad de viento, tardes bastante fresquitas. Recién el miércoles comenzaríamos otra vez a recuperar la temperatura con una máxima de 10 y 11 grados para el día jueves. Redondeando un poquito entonces, la jornada de hoy lunes con nubosidad y algunas lluvias durante la mañana, mejorando lentamente hacia la tarde con viento del sector sudeste. Resto de la semana poca intensidad de viento con nubosidad mañana martes. Miércoles y jueves con buenas condiciones, recuperando las temperaturas máximas.